Buenas tardes a todos Bienvenidos, hoy tenemos un invitado muy especial Esto es algo que yo ya tenía en la mente hace mucho Y ya sabéis, cuando lo crees, lo creas Eso es así Así que hoy tenemos aquí a Aurelio Mejía Ya sabéis que para mí es un referente Yo de hecho empecé Digámoslo así, a profundizar mucho más en la naturaleza de la realidad Gracias a su trabajo precisamente Y hoy tengo la fortuna de poder hablar con él Hace ya cinco años que fui a Hacerme una regresión de hipnosis con él Aún estaba recordándolo ahora E incluso tengo el diploma de haber asistido a sus clases Que luego os enseñaré Así que sin más dilación vamos a darle paso Al gran Aurelio Mejía Maestro, ¿qué tal estás? Muy bien Enrique, muchas gracias por esta invitación Para compartir experiencias en el campo de la hipnosis Clínica, terapéutica, regresiva o introspectiva El nombre poco importa Me encanta, me encanta eso de hipnosis introspectiva Es así, eso es lo que tenemos que hacer La introspección es lo bueno para mejorar Bien, Aurelio, me gustaría empezar por el principio Es decir, tus inicios Yo me leí tu libro, lo contabas ahí Pero me gustaría que lo dijeras verbalmente Y lo cierto es que muchos de nosotros empezamos con los libros de Brian Weiss Tú tuviste no solo la oportunidad de conocer personalmente a Brian Weiss Sino que además, digamos que uno de tus primeros Digámoslo así O una de tus primeras regresiones de hipnosis Fue alguien que no fue capaz De entrar en hipnosis con Brian Weiss Es así Sí Hace ya muchos años, más de 25 Yo estaba practicando la hipnosis Que en ese tiempo era de espectáculo Y en cierto momento me prestaron O me mencionaron el libro de Brian Weiss Y terminé comprándolo Muchas vidas, muchos maestros Es buenísimo Me pareció muy interesante Entretenido de leer Y en cierto momento Por circunstancias que se dieron Y ya he contado varias veces Resulté haciendo hipnosis A un joven Y él se fue a supuestas vidas anteriores Eso me motivó más por el tema Le puse más interés A lo del libro de Brian Weiss Y dio la casualidad De que él vino a Medellín A dictar un seminario Pues yo me inscribí a ese seminario Fui De ese seminario Tengo este libro Dedicado Un poquito más hacia atrás, Aurelio Un poquito más hacia atrás Ahí, mallado Ahí Con la firma oficial de Brian Weiss Para que lo veáis Sí, señor Qué bueno hermano Qué bueno Y ahí en adelante Empecé A hacer las terapias Como ya he contado muchas veces Al principio Por hobby Por ego también Y de ciertos años para acá Ya a nivel profesional Profesional quiere decir Que suspendí el trabajo Que yo tenía antes Que era importaciones de electrónica Computadores Reparaciones Servicio técnico Cerré ese capítulo En mi vida Y me dediqué de lleno A la terapia Al principio Lo llamé Innosis clínica Porque fue lo primero Que escuché decir Pero luego un colega español Me dijo Aurelio Clínica Es un nombre Que solamente pueden utilizar Los psicólogos Y los médicos Y se son de España Con más razón No vuelvo a utilizar clínica Listo Entonces no vuelvo a utilizar clínica Entonces Regresiva Empecé a utilizar Innosis regresiva Porque era regresar Al momento en que se originó El problema Luego el semillero Que fui formando Mis colegas De inicio Me dijeron Aurelio Porque no le ponemos un nombre Que nadie Más lo pueda utilizar Que sea suyo Usted Hace hipnosis Entonces Hipnosis Usted Es Aurelio Mejía Entonces ya tenemos Hipnosis Aurelio Mejía Hipnosis H de hipnosis A de Aurelio M de Mejía Y entonces Al principio Los colegas Estos del semillero Hipnosis Ham Pero resulta que Ham en inglés Es jamón Parte del cerdo Aurelio Usted está haciendo Hipnosis Jamón Hasta que otro colega En North Carolina Mis Aurelio Hipnosis Introspectiva Lo que hacemos Lo que hacemos Es una introspección Un mirar hacia adentro Utilizando la hipnosis Dicho de otra manera Una meditación asistida Una meditación ayudada Que es lo que hacemos Con los sujetos Con los consultantes Porque tampoco Tampoco puede utilizar El término Paciente Porque este colega Español También me dijo No, paciente Tampoco puede utilizar Los únicos que pueden Decir paciente Son los médicos Y usted no es médico Entonces no puede ser paciente No puede ser clínica No vea como se fueron Apoderando de las palabras Del español Yo que pensé Que eso era universal Es tal cual Es tal cual El mismo problema Pasa con la leche de soja No se le puede llamar leche La leche solo puede ser Si es de animal Tienen una pelea Y dialéctica Es buenísimo Pero al final es eso Es como tratar De excluir A los que te hacen Digámoslo así La competencia Y tú le haces La competencia A los médicos No, no Nos complementamos Eso Eso es la verdad Lo que pasa Es que Digámoslo así La medicina alternativa No quieren Que Digámoslo De esta forma Obstaculice A la medicina ortodoxa Así que por eso Siempre ponen Palos en la rueda Para que no se pueda Digámoslo así Complementar Una información Con la otra Así que Aurelio Este Este El hecho de conocer A Brian Weiss Y así Ese fue un punto De partida A ti Para empezar Y Fue así tal cual Como Él no consiguió Meter en hipnosis A una persona Y al salir Tú le dijiste Me dejas intentarlo a mí Yo te cuento Más o menos Cómo fue Habíamos allí Muchas personas O estábamos Muchas personas Muchas Eso fue En el hotel intercontinental Y el auditorio Muy grande Estaba lleno El doctor Weiss Después de unos protocolos Que él puso En prueba Para determinar Quién era sensible A la hipnosis Escogió Un joven Y no le entró En hipnosis Delante de todo El público Él ya tenía Unas personas Preseleccionadas Y preguntó A esas personas Quién sabía inglés Ya no se arriesgó A hacer la terapia En español Entonces una joven Alzó la mano La llevó al estrado Y empieza a hacer Todo el proceso Y no le entró En hipnosis Pero Cuando él estaba Haciendo la primera selección Después de hacer Una meditación Después de hacer Una visualización Y demás Se hizo una fila larga De personas Que dijeron Que habían sentido Que habían visualizado Y de última Iba caminando Una joven Más bien obesa Con muletas Sudaba Para dar cada paso Llegó hasta él Y sin escucharla La mandó sentar De una vez La rechazó Esta joven Salió otra vez Caminando Para la parte De atrás De la auditoria Y yo que ya Sabía hipnosis Me conmoví Por ella Los ayudantes Del doctor Weiss Viendo que tampoco Entró en hipnosis La segunda No se arriesgaron Con un tercero Entonces dijeron Ahora el doctor Weiss Va a firmar Los libros Y se va a tomar Las fotos Entonces yo salí rápido A que me firmara El libro Y a tomarme La foto Que conservo Pero después Ya con mi librito En la mano Salí para donde Vi que se sentó La joven Me le acerqué Estaba con otra persona Le dije Vea Yo hago hipnosis Usted acepta Que yo le haga Aquí ya una hipnosis El doctor Weiss Estaba allá al frente Cubierto por toda esa gente Firmando libros Esta joven Estaba allá al final ¿Quién se iba a dar cuenta Que yo estaba haciendo Un hipnosis? Nadie Pues resulta Que la persona Que estaba con ella Era su médico personal El nombre de ella Mónica Uribe La pueden buscar En internet Aurelio Y tantas Mónicas Uribe Como sé cuál es Muy sencillo Coloque Espina bífida Fundación Mónica Uribe ¿Y qué fue lo que sucedió? En esa hipnosis Casi que de inmediato Se fue a vidas pasadas En la que entendimos Por qué los dolores En las muñecas En la que entendimos Por qué el pánico A escuchar tambores Redobles Y otras cosillas Pues ella quedó Tan motivada Después de esa Primera hipnosis Que me pidió el favor De que le hiciera Una segunda En su casa Mónica Era Digo era Porque ella murió De familia Rica de aquí Medellín Familia muy reconocida En la ciudad Fui a su casa Muy grande Se la hice allá En su habitación Luego Ella quiso Aprender esto Pero Por la facultad Entró a estudiar Psicología Y se hizo psicóloga Y yo fui a la facultad De psicología Invitada por ella A dictar una charla Sobre hipnosis Ella terminó Su carrera Y resolvió Hacer una fundación Para niños Que tuvieron El mismo problema De ella Espina Que no se alcanzó A cerrar La columna Y se derramó líquido Eso se llama Espina bífida Y los niños Tienen dificultad Para caminar Y dolores La fundación Se llamó Originalmente Por amor Porque Mónica Estaba viva La apoyaron Personas pudientes De aquí Medellín Formaron la junta directiva Contrataron Más psicólogos Y luego Mónica Me llamó Y me dijo Amiguito Porque ella me decía Amiguito Quiero que me hagas Otra sesión Yo fui a su casa Hacerle la otra sesión Pero no se dio La oportunidad De estar a solas Y le dije Esta semana Vuelvo Para que la hagamos Aurelio Y le hicieron No Murió Se fue Sin que yo supiera Que esperaba encontrar En esa tercera sesión Y Después de su muerte A la fundación La llamaron Fundación Por amor Mónica Uribe Espina bífida Sí señor Pues esa es la historia Esa es una de las muchas personas Que cambiaron A raíz de las terapias Que les hice A raíz de las hipnosis Qué bueno Aurelio Qué bueno No ves Eso fue el inicio Y además Conociste a Brian Weiss Eso es lo interesante Que la gente Seguro que Que no No tiene estos puntos de vista Y al final Que veáis Que unos influyen a otros Y al final Dan origen A nuevos terapeutas Que son O que están ayudando A muchísimas personas A sanar Bien Yo quería decirte Una pregunta directa Y es así Yo tengo visto Regresiones tuyas Y hay una Que me encanta De un chaval El chaval Que se pone a hablar Alemán antiguo Bien ¿Cómo puede ser Que el chaval Es así Sin haber estudiado Alemán antiguo Puede hablarlo Con total fluidez? Sí, eso es cierto Esas son cosas Que me cuestionan Mucho a mí Que como tú Lo dijiste En cierto momento Soy escéptico Y es La xenogloxia Es una Porque no solo Ha sido ese caso Han sido más Incluso donde Han dialogado Dos personas En simultáneo Que he tenido En hipnosis Que no es común Porque no es fácil De manejar Dos a la vez Pero Todos dos Se fueron A supuestas vidas Pasadas Hablando inglés Lo Dialogaban Entre ellos Lo dialogaban Con el público Porque fueron Hipnosis en público Y al Retirarlos De la hipnosis A ambos Y al hacer La pregunta Que si hablaba En inglés No, no Yo no hablo inglés Lo mismo Me sucedió Con otra joven Judy Que ya murió Que no era Ni bachiller Que era Empleada De la empresa Zenudia Aquí en Medellín Y ella daba Degustación De trocitos De salchichas De Carnes frías Ese era su trabajo En centros comerciales Dar degustación Después Se conectó Y se Vinculó Con una cooperativa Y En la hipnosis Que le hice Hablaba inglés Fluido Perfecto Pero Como un nativo Como un nativo Así lo hablaba Tanto que yo No le seguí el ritmo Porque Mi inglés Como me han escuchado Mucho en las terapias Es londinense Yo nací Debajo del reloj Big Ben De Londres Y no le entendía Estudiando en Oxford Estuviste Sí señor Aurelio Ese es uno De los casos Que a mí me cuestiona De lo de las vidas pasadas Tengo otro Una fotografía Que no fue descargada De internet Fotografía A la que le conozco El origen Y Fue tomada En el parque De San Rafael En el departamento De Antioquia Del Departamento Del cual Medellín Es la capital Llegaron Cuatro jóvenes Al parque De paseo Y uno de ellos Le dice A los otros Oye Ese Que está allá En aquella esquina Contraria del parque Me está llamando Y yo no lo conozco Porque me da señas Me saluda Cuando los otros miran A ver Quien lo saludaba Quien le hacía señas No ven a nadie Entonces imagínate Lo que puede suceder En ese caso Oiga man Usted está crazy brother Le traduzco Oiga hombre Usted está loco Hermano Y entonces Se sientan En una Mesa De uno de los bares De ahí Del parque San Rafael Y como ocurre En estos casos Le piden A un tercero Que les tome Una foto Para tener El recuerdo Les toman la foto De momento No se ve nada En la foto Foto que te voy A compartir Al finalizar Pero Mirando la foto En cierta forma Y más Si es en un celular O un computador Algo se alcanza A ver En medio De los cuatro Hay un quinto Un hombre Pero lo interesante Es que casi no se ve Lo vieron No sé quién Y empiezan a preguntar Que si conocen A ese hombre Y por fin Alguien dice Que sí que lo conocen Que es fulano De tal Que murió En un accidente De matocicleta Porque Motocicleta Es el nombre popular Matocicleta Es el nombre técnico Debido a muchos Accidentes Que producen Y resulta Que cuando Uno mira Esa foto En el computador En el ordenador En la pantalla Pero la mira A través del teléfono celular Como si le fuera A tomar una foto Inmediatamente El hombre aparece Con plenitud De detalles Que bueno Oiga Pero con todos Los detalles aparece Pero mirado A través De un celular Enfocando La pantalla Del ordenador Como si le fuéramos A tomar una foto Que cosa tan curiosa Y resulta Y resulta Que en la fotografía Esta persona Tiene el cráneo Destrozado Aquí Destrozado Se destrozó Un ojo Y está Con todos los detalles En la foto Eso me cuestiona A mí Porque Si uno muere Y todo termina Ahí Entonces De dónde salió Esta energía Energía que fue captada Por la cámara fotográfica digital Y que no se podía descodificar del todo A no ser Que utilizaras Otro celular Otro descodificador El celular Exactamente El móvil Eso es algo que a mí Me cuestiona Y más que yo soy técnico Yo no soy psicólogo Ni médico Entonces Es así Y por eso Por eso mismo Luego quiero entrar en eso En ese aspecto Porque Es el hecho de que tú seas técnico Lo que hace que Nos abras la mente A muchas personas Que hasta ese entonces No creíamos En muchas cosas de estas Yo mismo cuando empecé Empecé a seguir muchísimo Tus regresiones de hipnosis Porque tú eras escéptico Si no hubieras sido escéptico Y tan analítico Y llevado todo Al mínimo análisis Es decir ¿Por qué ocurre esto? Tenemos que encontrarle La explicación No creamos tan sencillamente Que son vidas pasadas No creamos Analicemos todo Así fue como entré yo Gracias a que tú Eres una persona Que ve las cosas Desde un punto de vista Digámoslo así Más alejado Y tratando de razonarlo De un punto de vista Más ortodoxo Mucha gente dice siempre Bueno Es que Aurelio Mejía No se moja No se moja No dice Que las vidas pasadas Sean reales Eso es lo que abre la puerta A muchas personas Que no creen en esto Así que gracias Aurelio Por contar todos estos detalles Mi abuelo decía No todo ruido Que escuches en la casa Es manifestación De un espíritu Puede ser Crujidos de la madera Por la dilatación De vida a la humedad O al calor ambiental También decía No todo lo que brilla Es oro No creas todo lo que escuches Ni todo lo que veas Cuestiona Saca tus propias conclusiones También Hay videos Como el de la foto Que acabé de mencionar En Bogotá Está el departamento Administrativo de seguridad DAS En la época de Pablo Escobar Sí Colocaron un coche bomba En ese edificio Hubo varios muertos El edificio fue destrozado Casi total Por lo menos Todo lo que era Ventanales Sí El edificio Lo reconstruyeron Y siguieron allí Las oficinas Del DAS Que es un departamento De policía De Colombia Y Una noche Estaba el vigilante En la garita Mirando los monitores Y observó Una mujer No recuerdo Si en el cuarto piso Caminando por el pasillo Este vigilante Le dice A otro De los vigilantes Que vayan a decirle A esa mujer Que ya cerraron el edificio Que ya no tiene Por qué estar ahí El otro vigilante Sube hasta ese piso Mientras El que esté en la garita Está observando Las pantallas Resulta que el vigilante Llega allá Diciendo Yo no estoy viendo A nadie aquí Pero cómo que no está Viendo a nadie Y la tiene allá Al lado suyo Y me imagino Cómo vería el susto De ese hombre Me imagino Que no necesito Ascensor para bajar Es tal cual Es tal cual Y es que realmente Para ver mucho más allá Necesitamos descodificadores Al final nosotros Somos descodificadores Si nos paramos a pensar Precisamente En los rayos X O los rayos ultravioleta Etcétera Todo el tipo de descodificación Como los rayos gamma Cuando vamos a hacernos una prueba Realmente están viendo Nuestro cuerpo Pero pueden ver los huesos Cuando utilizan los rayos X Y seguimos siendo nosotros Realmente están descodificándonos Con otra frecuencia Y lo mismo pasa Con los rayos gamma Etcétera A las personas Que están desencarnadas Las almas Que por desgracia Seguramente no pasaron A su siguiente vida Como tú ayudas A pasar a muchas A través de las regresiones De hipnosis Porque sufrió Ese evento tan fortuito Como fue el caso De la bomba Que mandó Colocar Pablo Escobar Y entonces Quedan ahí vagando Y luego Gracias a las cámaras Y a la tecnología Podemos descodificarlos En ocasiones Esto es lo interesante Y nos ayudan a comprender Que hay mucho más De lo que podemos descodificar Con nuestros limitados Cinco sentidos Sí Podría contar también Un caso personal Pero Ya hoy Después de muchos años Ya me cuestiono Estoy joven Niño Un niño grande Estoy con mis primos En la finca El rancho De la abuela De uno de ellos Que no es abuela mía Y La casa Tiene Perforaciones En diferentes paredes Se ve que han estado Buscando algo Lo que llaman Un entierro Y en que se basan Esas búsquedas En lo que en Colombia Llaman Apariciones O espantos Ya algunas personas Que habían Estado en esa finca En ese rancho Habían dicho Que sentían Cosas curiosas O que veían Una luz Que se apagaba En cierta parte Y algunos Con base A muchos cuentos Que escuchamos Cuando niños De Tesoros Que encontraban Se animaron A acabar En esta pared O acabar En aquel piso Y así estaba Esa casa Cuando yo fui Allá a dormir Con mis primos De paseo Entonces yo supongo Que parte De las historias Que escuché Me pudieron Haber sugestionado El hecho Es que de madrugada La habitación En la que yo estaba En esas casas Viejas Antiguas Eran lo que llaman Habitaciones En galería Comunicadas Una A continuación De la otra En serie Y no tenían Ni puerta Sino una pequeña Cortina de tela Entonces una cortina Una habitación Otra cortina Otra habitación O sea que si uno iba a pasar De la última habitación Al baño Tenía que recorrer Las distintas habitaciones Así eran Pues resulta Que yo estoy Supuestamente dormido Y escucho pisadas Y como arrastrando Un vestido largo De mujer Las pisadas Son lentas Y el vestido Que se arrastra Inocente Que el vestido Se mueve Aurelio ¿Usted qué vio? ¿Vio? ¿Usted cree Que yo me quité Esa cobija? Yo me cubrí Con eso Pues yo no sabía Que esos espantos Apariciones O espíritus También atraviesan Las cobijas Si lo hubiera sabido En ese momento Esa cama Hubiera quedado Completamente mojada Sí Pero mojada Del sudor No se ponga Imaginar cosas raras Es la única experiencia Que tengo Y hoy Yo diría Bueno Como yo escuché Esas historias Antes de ir a dormir Entré en tránsito Puede ser que fuera su gestión Puede ser su gestión Exacto Siempre hay que dejarlo en duda Siempre hay que dejarlo en duda La historia está en que Tenemos que valorarlo todo Y una vez tenemos más conocimiento Empezamos ya A tratar de darle sentido A ciertas cosas que nos ocurren Yo también me pasó Una parecida Así a Aurelio Que yo iba a un colegio de monjas Y habíamos tratado De jugar a la ouija Pero como no teníamos material Ni nada Lo hicimos con unas cartas De un juego De un juego famoso De aquí Y lo hicimos así A lo barato Y recuerdo que acabamos de jugar Y todo No pasó nada Ni nada Solo nos echábamos las risas Éramos unos niños pequeños Teníamos 12 años Así Pero recuerdo que yo me quedaba solo Porque me quedaba a comer Allí a la hora de la comida Y se vaciaban todas las plantas de arriba Solo quedaba gente a la de abajo Y a mí me gustaba ir a las plantas de arriba Donde estaban las clases y todo Y cuando bajaba Y estaba bajando Pues llegué a una de las plantas Que es donde solían rezar las monjas Donde está la capilla Y cuando empezaba a bajar las escaleras Empecé a escuchar pasos Como te pasó a ti Pero eran pasos de tacones Era muy 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 característicos Y se escuchaban muchísimo Tanto Que dije yo ¿Quién está ahí? Entonces volví para atrás Subí las escaleras Y me puse a verlo Y seguí escuchando los tacones Y no veía a nadie Miré para la izquierda Miré para la derecha Todo el pasillo largo Y nada Y entonces me quedé así Dije yo Pero como escucho los tacones Y entonces seguí bajando Y seguí escuchando los tacones Y luego me quedé así Dije yo Mierda ¿Qué es eso? Y cuando volví a subir arriba Se paró de escuchar los tacones Pero cuando yo empecé Cuando yo empecé a racionalizar Fue cuando Cuando se pararon de escuchar los tacones Cuando empecé a pensar Bueno ¿Y de dónde viene eso? Yo creo que mucho de lo que para Nuestras experiencias Y me pasó a mí cuando Cuando tomente o genos Y así como la silocibina de las setas Es el miedo Cuando tenemos mucho miedo a algo así Eso nos impide ver más allá Por eso cuando las personas Están en meditación O en regresión de hipnosis o así Es cuando más fluyen Porque están muy relajadas Realmente es cuando más acceso tienes Para comprender Digámoslo así Más de lo que podemos descodificar Con nuestros limitados cinco sentidos ¿Qué opinión tienes tú de eso, Aurelio? De esa no Pero sí te voy a contar otra similar Que también la he vivido Escuchar canicas rodar Canicas que golpean contra la pared Caen al suelo Ruedan Y a veces hasta ruedan Por unas escalas En varias ocasiones Y resulta Que la he escuchado en distintos lugares En la casa donde supuestamente estaban tirando las canicas Yo sé, no habían niños Eran adultos Luego en otro lugar similar Entro a internet Y veo que mucha gente Ha consultado por lo mismo Canicas que se sienten caer, rodar Golpear Canicas son esas bolitas de cristal Con que jugamos los niños Entonces Hasta eso no le he encontrado explicación Lo otro Yo me pasó Es que me pasó alguna vez también Claro Yo tenía un vecino de arriba Entonces por eso también trataba de racionalizarlo Y decía Bueno Será el hijo pequeño de arriba Pero lo cierto es que era mayor que yo Y nunca lo vi jugar a las canicas Tengo otro caso también personal Al que no le tengo explicación Yo tenía Un almacén En el centro de la tecnología aquí en Medellín De ordenadores Computadores Refacciones Partes Mouses Pantallas En fin Y Astrid Valderrama Era una de las vendedoras nuestras Muy creyente En Jesús y en María Yo no Ella sí Y ella tenía Pegada en la pared Dos láminas Jesús María Pero de papel Más o menos de este tamaño Y un día Al ir a subir Al mezanine O al segundo nivel Donde se guarda Mercancía Para ir reponiendo La que se vende abajo En el mostrador Se observa Uno de los técnicos O vendedores No recuerdo quién Se dio cuenta De que la lámina Estaba mojada Le dice Astrid Astrid La lámina se mojó Como si alguien Hubiera subido al mezanín Tomando agua Y algo derramó Porque las escalas Para el mezanín Son en un caracol Bueno Caracol Porque cada uno Pronuncia como quiera Un caracol Muy estrecho Peldaños metálicos Astrid Secó con un algodón Su lámina Al rato Otro que sube al mezanín Observa Que otra vez Están mojadas Y ya eso sí No es normal Al mirar En detalle Se dan cuenta De que el líquido Sale de los ojos Aurelio y lo grabaron Sí Con mi cámara Y no mi cámara Del celular Con mi cámara Panasonic De fotos Lo grabamos Ese fenómeno Lo repitió Tres días En el almacén Lo curioso Es que Ese líquido Que derramaba Por la lámina No dejaba huella No dejaba marca De agua Y al palparlo Parecía lágrima Porque las lágrimas Tienen Agua Tienen aceite Y tienen también Antiorganismos Eso tiene las lágrimas Esto parecía aceitoso En uno de esos tres días Astrid y su esposo Alejandro Se fueron en la moto Al hospital San Vicente de Paul A visitar a una joven Que tenía cáncer Y se llevaron en un folder Las láminas Despegadas de la pared Y estando allá En la habitación Al sacarlas del folder Volvieron a llorar Filmación que no tenemos Porque Solamente fueron Astrid y Alejandro Y no llevaron cámara En la casa de Natalia Otra de las vendedoras La abuela y la mamá Querían conocer las láminas Y Al terminar jornada Todo el personal Se fue para la casa de Natalia Con las láminas Y estando mostrándolas En la sala La abuela Pegue el grito En su habitación Aquí también Aquí también ¿Qué pasó? La abuela en la habitación Tiene un cuadro Del corazón de Jesús Enmarcado y con vidrio También empezó a llorar Por dentro Y por fuera del vidrio Igual Filmación que sí Tenemos Sí señor Entonces Eso me cuestiona a mí ¿Qué fue lo que pasó? La divinidad Si la divinidad quisiera Dar un mensaje Lo da claro A todos los que estamos allí Porque éramos varios En vez de Tratar cada uno De sacar conjeturas Si es que Dios Nos quiere decir esto Si es que Dios tal cosa No ¿Cuál Dios? Eso fue un fenómeno Que se produjo Pienso yo Por energías bioquímicas De algunos de los presentes Por descarte Yo deduzco que fue Astrid ¿Y por qué? Porque fue la única Que estuvo En los tres lugares Donde se produjo el fenómeno Yo no estuve en el hospital Yo no estuve en la casa Natalia En fin Por descarte Astrid Pero La mente humana Además de eso Que para mí fue Materialización de líquido En hojas de papel Producidas por poderes Psicofísicos Tenemos Otra cosa Que me ha tocado ver La visión estrocular La visión extrasensorial Eso es sorprendente Eso hasta que uno No lo vea No lo cree ¿Cómo es posible Que unos niños Con los ojos Completamente cubiertos Pueden leer un libro Pueden ver láminas Decir qué hay ahí De qué color es ¿Cómo es posible Que mi colega De hipnosis En Alemania Ramiro Montaño Psicólogo Que también aprendió Lo de la visión estrocular Vea desde Alemania Lo que yo tengo Aquí en este momento Aquí Y él con los ojos Cubiertos allá Y yo viéndolo Por la pantalla Completamente cubiertos Y yo pongo algo Aquí en mi pantalla Y él me lo lee Entonces Estamos ante fenómenos Que son sorprendentes Y no sabe uno Si son realmente espíritus Como entidades independientes O son materializaciones cuánticas Producidas por energías cerebrales Que desconocemos Al final yo creo que hay Una combinatoria De varias cosas Porque realmente Estamos todos unidos Y no habría posibilidad De que como pasa En muchas de tus regresiones De hipnosis Poder comunicarte Por ejemplo Con el alma De la madre Cuando tú estás atendiendo A la hija adentro Y te está hablando A través de la hija El alma Mientras ella mantiene Una conversación fuera Con otra persona Lo cual Nos está hablando De la multidimensionalidad De nuestra alma Que no es simplemente Lo que estamos viviendo ahora Si Estamos llamando alma Al principio vital Que le da Movimiento Y acción a este cuerpo Exacto Lo vamos a llamar alma O lo vamos a llamar espíritu O principio vital Entonces parece que esa alma Principio vital O espíritu Trasciende más allá De la muerte del cuerpo Y que estamos interconectados todos Es lo que apuntan Todas esas pruebas Si no No sería viable Todo esto que ocurre De hecho Yo hay una cosa Antes de empezar A ver tus regresiones De hipnosis ¿Sabes lo que fue Lo que me llevó A investigar más Por las regresiones? Fue el libro De Michael Talbot Precisamente El libro de Michael Talbot El universo holográfico Fue el libro Que me empujó A seguir investigando ¿Por qué razón? Porque pasaba un caso De estes Y él cuando metían Trance a las regresiones De hipnosis A las personas Y entonces Estaban hipnotizadas Podían ver objetos A través de otras personas Y entonces Fue cuando dije yo Uy ¿Por qué? ¿Cómo son capaces De ver algo Que está supuestamente Tapado? Ramiro Montaño Dice lo mismo Que él percibe Un universo holográfico Que eso es lo que él ve Y lo mismo Lo explica Johanna Y yo estoy de acuerdo Completamente Y no solo es un universo Es un multiverso holográfico Esa es mi percepción A medida que voy aprendiendo Cada vez más Cuando vas hilando Todas las claves Te vas dando cuenta De que es eso Es igual que al final Tratamos de aislar Vivimos aquí En donde las cosas Nos tratan de enseñar Que son O positivas O negativas O negras O blancas Siempre llevándonos A los extremos Cuando realmente Siempre hay una parte De las dos En todo Entonces tratamos De aislar las cosas Y decimos Bueno Si existe el libro albedrío No existe el destino No hermano Te falta la capacidad De comprender Que existen las dos Esa es la diferencia Es tal cual Aurelio Es tal cual Y poco a poco Nos vamos dando cuenta Me gustaría tocar Otro tema Aurelio Contigo Que me parece fundamental Y a la gente Le encanta ¿Por qué razón? Porque se han sentido En ocasiones Parasitados O incordiados Como muchos de tus pacientes Por almas desencarnadas Me acuerdo ahora mismo De una de tus pacientes Me acuerdo que Que el novio Que la había Que él había muerto Y ella tenía pareja Y había tenido otra pareja Y iba a tu consulta Y perdía las parejas Porque el novio Estaba interfiriendo Entonces esto me parece muy curioso Y lo que quiero desarrollar Lo que lo desarrolles después Es con el hecho De las parasitaciones Que se hacen llamar Satanás Belzebú Baal Todas estas entidades Que se suponen Que son el diablo Lo peor ¿Y cómo haces para sanar El mejor amigo El mejor amigo Que han tenido curas Y pastores Digámoslo de una vez aquí Lucifer Satanás El diablo Exacto Ha sido tema Para sus discursos dominicales Ha sido motivo Para que muchos millonarios A última hora A punto de morir Le dejen la fortuna A la iglesia Pensando que con eso Van cinco meses A ir al cielo Me voy a redimir Eso Y que se escapan de Lucifer El papa Juan Pablo II Antes de morir Unos meses antes A nombre oficial De la iglesia católica Escribió un libro Que llama Mea culpa Me arrepiento Y pidió perdón Por todo eso Dijo No existe el infierno Engañamos a la gente Con eso Lo dice el papa Juan Pablo II No existe el cielo Tampoco Son estados del alma Estados emocionales Muchos de los que tratamos Como poseídos No eran tales poseídos Eran personas que necesitaban La asistencia de un psicólogo Lo dijo Juan Pablo II Busquen el libro de internet Se llama Mea culpa Increíble Que él al final Se atreviera a decir Esas cosas Perteneciendo a esa institución Que si por algo Se caracteriza Es por ocultar todo Pues es muy interesante Y precisamente A mí me gustaría Que dieras esas claves El ejemplo De cómo lo haces tú Porque realmente Es muy interesante A lo que llamen Parasitaciones O que lo llamen Posesiones O así Lo que tenemos claro Y lo vimos con el caso De tu paciente La chica Que el alma De su marido desencarnado Le creaba Y le generaba problemas Para que dejara Los otros novios Que tenía Y acababa Perdiendo los novios Por desgracia La pobre chica Entonces Estas almas Que están incordiando A las personas Que se hacen llamar Satanás O lo que sea O Lucifer Como bien dices Siempre les haces la jugada Y como son Entidades O almas Lo que sea O seres Que están vibrando Muy bajo Son muy fáciles De condicionar A la hora De tratarles De redireccionar En base a Cosas de baja vibración Como por ejemplo El juego Entonces tú Aprovechas esa capacidad Ludopática De las personas Que vibran bajo O de las almas Que vibran bajo Para conseguir Que abandone Ese cuerpo Y que deje de incordiarlo Por favor Me gustaría que contarles Uno de estos Hablemos de eso Lo voy a hacer Muchas veces Hablemos de eso Si yo estuviera convencido De que ese negro Existe Negro en estos países Rojo en México Yo no lo retaría Imagínese Yo creyendo en él A que pronto Si me lleve Para el infierno A que pronto Me queme con lenguas De fuego Me saque los dientes Me tire al suelo Me pongo a echar babasa No, no, no Pero como no creo en él Para mí es un imaginario más Un mito De la humanidad Entonces yo lo reto Porque yo sé que estoy retando Un imaginario Algo que no existe Y me doy el lujo De gozármelo Lo disfruto Y le digo hasta a Lucy Que es un hombre Que es un hombre de confianza Para Lucifer Eso en cuanto Lucifer Satanás El diablo Chucho El maligno El 666 Pero Supongamos Que si es real Pero en este caso No es Lucifer Un espíritu Como tú dices Que está medio perdido Y que Para infundir miedo Se hace pasar Como Satanás Como Lucifer Que puede ocurrir Un suplantador Pero como no me infunde miedo Porque yo asumo Que no existe Entonces ya lo voy Bajando de nivel Lo voy bajando de categoría Hasta que ya no tiene Más remedio que reconocer Que está con fulano Cobrando una deuda O que está con fulano Porque Un apego determinado Entonces así es como eso funciona ¿Qué quiere decir? Para resumir A todos Imaginarios O supuestos reales Yo los trato Como si fueran Como si fueran Eso no quiere decir que sean Si la persona se lo cree Para él son reales Y cuando ya entre esa persona y yo Ayudamos a trascender A ese supuesto espíritu Burlón Travieso Suplantador Pues ¿Quién quedó libre? El sujeto Yo no Porque yo estaba libre Desde el comienzo Y funciona Y funciona Además Es curioso Que siempre Les haces esa jugada De por ejemplo A ver A ti te gusta jugar Pues juguemos a la moneda Cara o cruz Cruz es Te largas Y cara es Te largas No, 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 así no es Se lo haces mejor Se lo haces mejor No, no, expliquemos, expliquemos Fue que usted le hizo Te largas o te largas No, no, así no es Ya Con cruz Te largas Y con cara No te quedas aquí Exacto Y siempre juegan Siempre juegan Y aceptan Eso es Claro está Que yo no le digo Te largas Yo le digo Con cara Ganas tú Y con cruz Pierdo yo Y como siempre va a ganar Entonces yo lo mando A reclamar el premio a la luz Y se van a la luz A recoger el premio Porque ganaron ¿Qué le estamos trabajando ahí? El ego La ludopatía que tú dices Exacto Y es buenísimo Aurelio De verdad que eso Me abrió muchísimo la mente Porque funcionó siempre Siempre me funciona Entonces Claro Dices tú ¿Cómo te entran? No hay ninguno que realmente Sea lo suficientemente Digámoslo así Avispado Para decir Mira Me está estimando No voy a jugar ¿No? Todos aceptan Realmente Al final es eso Es una vibración El juego también Entonces A mí Este tema en concreto Me encanta Porque de hecho Ayudas a pasar A su siguiente vida A muchas almas Como es el caso De estos espíritus burlones O almas O almas Que están confundidas O tratando de engañar A los demás Que al final Se alimentan De eso Muchos Incluso Cuando hacen ruidos En casas O así Les gusta el miedo Que generan La sensación Y esa energía Que generan A la persona De esa angustia Y entonces Lo hacen más Y claro El problema Nosotros no expulsamos Espíritus Ayudamos a trascender Que sigan su camino Hacia la luz En ningún momento Nos tratamos mal En ningún momento Les decimos Sanguijuelas O chupa energías O chupa energías Aunque te enfades Y realmente Vean que están Generando algo malo A ellos les hace gracia Sí, pero usted Lo dijo desde el comienzo Era el novio 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 Que ya estaba muerto Y pensaba Que estaba vivo Novio Novio Tal cual Tal cual Aurelio Sí señor Y bueno A mí me gustaría También tocar otro tema Contigo Aurelio Que es muy importante Y así Y es el hecho De Cuando las personas Recuerdan Vidas pasadas Y llegan a eventos Muy importantes Como por ejemplo En pacientes tuyos Así Recuerdo una que me encanta Que decía Que estaba en el Titanic Y lo describía muy bien Y además No solamente Se notaba El hecho de que Estaba en el Titanic Sino que además Llevaba un disgusto Grandísimo Porque lo decía Decía Es que era inundible Nos dijeron Que no se podía hundir Y realmente Sí que se hundió Entonces Esos eventos Así tan Digámoslo así Característicos Y importantes En la historia Tienes algunos Interesantes Y que sea muy peculiar Que nos pudieras contar Porque son eventos Muy característicos Como pudiera ser también Como Pablo Escobar Que eso fue un momento Crucial En vuestra historia Y en la historia del mundo Realmente Porque tuvo impacto En todo el mundo Sí No todo lo que el sujeto Dice en hipnosis Se puede creer Como verdad absoluta Exacto Yo estoy de acuerdo Igual que las personas Igual que las almas Pueden mentir O distorsionar la realidad Porque están viendo A través de unos ojos Y lo que miran unas personas Con un conocimiento No es lo mismo Que mira otra Con mayor conocimiento Sí Y voy a poner un ejemplo Con cosas Si en las cosas No podemos creer todo Pues tampoco En lo que es intangible Un rey En época antigua En Grecia Tenía una corona Y él quería saber Si era de oro puro A simple vista Se veía de oro Pero Arquímedes Un sabio de la época No se lo creyó De primer momento Le dijo Su maestad Déjenme analizar su corona Y yo le digo Si es de oro O no Y ese caso Es famosísimo Eureka, eureka Lo encontré Dicen que salió desnudo Por las calles De Siracusa Gritando Que había encontrado La forma de saber Si la corona Era de oro No recuerdo Si era Siracusa Porque yo estaba Muy chiquito En esa época Y no recuerdo Si ese hombre Que vi desnudo Corriendo Era Arquímedes Porque yo no lo conocía Bueno Entonces Si de una corona Que brilla Que parece oro No podemos decir Es oro Igual tampoco Podemos tomar Toda historia Como real Como tú decías En cierto momento Hay que buscar Elementos comprobatorios Pero a veces En época En hechos de la historia No hay manera De encontrar Elementos Que lo comprueben Pongamos un caso Hipotético Hagamos de cuenta Y este caso Lo he contado En mis cursos Que yo soy amigo Personal De García Márquez Premio Nobel Colombiano Recién fallecido Le conozco Su firma Le conozco La letra Y somos muy amigos Y estando un día Yo aquí Conversando contigo El cartero Toca la puerta Si Sigue Como no Tu no lo ves Porque es invisible Le traigo esta carta Si Entréguemela Me acaba de entregar Esta carta Yo la miro Y el sobre Está manuscrito Es la letra De Gabo Y por detrás Dice Remite García Márquez Guau Y estoy en directo Contigo Que oportunidad Para que el público Vea la carta Y cuanto me estima Gabo a mi Abro la carta Que la hice Aquí la tengo Abro la carta Y tu ves que yo cambio De colores Como el arco iris La volví a cerrar Aurelio Porque la cerró Gabo Me está insultando Me está diciendo Unas barbaridades Y como el vive en México Me está diciendo Algo como de chingar Pregunta Realmente es de García Márquez ¿Puedo acelerarlo? No Resulta que tenemos Unos amigos bromistas Y entre ellos Hay alguien Que falsifica Firmas Y letra Y estos bromistas Para ver Que cara Hacía yo Hicieron esa carta Que es fake Falsa Aurelio Y como podríamos saber Si es de García Márquez Supongamos Supongamos que entre García Márquez Y yo Hay un secreto Que solo él y yo Conocemos Nadie más Solo él y yo Si menciona Ese secreto En la carta Pregunto ¿Es de García Márquez Es de García Márquez Es de García Márquez Aurelio ¿Usted por qué dice Que posiblemente No es de García Márquez? Porque recuerde Que tenemos Un amigo bromista Recuerde que a García Márquez Le gusta mucho el whisky El licor Y una noche Estando Gabriel García Márquez De fiesta Con mis amigos Se emborrachó Al punto tal Que soltó el secreto Y estos amigos Lo mencionaron En la carta Entonces mire Que ni siquiera Con todos los detalles Podemos decir Era de Gabo Ahora Alguien que dice Soy Jesús Soy Simón Bolívar Soy Benito Juárez No hay manera Si dice Jesús Y me hace Dos o tres milagros Aquí delante de mí De los que hacía Jesús Ya como que sí Le creo que es Jesús Entonces vale Entonces vale Ya como que sí Pero el resto no Mi abuelo decía Cualquiera Vestido de cura Puede decir misa Hasta cantada Si quiere Pero no le vale Si no es cura Tal cual Aurelio Tal cual Estoy completamente de acuerdo Y es que De hecho es eso Y es lo que tenemos Que tener en cuenta El escepticismo Y tener el análisis Siempre valorando Muchísimos factores distintos Por eso yo siempre Siempre lo digo Tú eres una persona Que eres muy analítica Y está muy bien El ser escéptico Porque el hecho De que cuando encuentras Casos como los que Contaste al principio Del directo Entonces es cuando Empiezas a dudar Empiezas a decir Bueno si esta persona Tan analítica No le encuentra respuesta Entonces quizá Haya algo más Entonces esas son Las pequeñas puertas Que nos van abriendo Y digamoslo así Nos van ampliando Nuestro conocimiento De la naturaleza De la realidad Que es mucho más complejo De lo que nos cuentan En los digamoslo así Medios oficiales O institutos Y universidades Muy complejo Tanto que el filósofo francés Renato Descartes Dijo Dudo Luego parece que existe Es tal cual Pues me gustaría Aurelio Preguntarte Sobre Lo que Más raro Las cosas más raras Las patologías más raras Que hayan sanado Mediante la hipnosis Cosas que ni tú mismo Pensaste Que podrías influir En que sanaran Los pacientes Mal llamados pacientes Que son No, no Por la comunidad médica Lo siento No, pero ya entendí Por qué tienen que ser pacientes Si la persona no es paciente No la reciben en el hospital Porque en el hospital Solo le asignan cuartos A los que son pacientes Es verdad Y cada vez peor Cada vez hay que esperar más horas Así como casos raros Serían muchísimos Porque yo tengo Pienso que más de 10.000 terapias Si solamente compartías en YouTube Hay más de 5.000 Imagínate las que tengo Que no son autorizadas Para compartir Persona que no caminaba Y salió caminando Porque había perdido la movilidad Hace 10 años Pero sí Se me acaba de venir a la mente Uno Que me llamó la atención Fue a los comienzos Disney Pulgarín Colega que ya falleció Hace poco Sí, sí, me acuerdo Hace 25 años Estaba desahuciada por los médicos Le daban pocos meses de vida Meses Pues duró más de 20 años Después de la sesión Que hicimos Y ella aprendió a hacer hipnosis Motivada por su propio caso Porque los médicos No le encontraban el problema Ya llevaba varias cirugías Y nada Dolores El hecho es Que me fui con Disney Para una población cercana a Medellín Que se llama Caldas Vereda el Tablazo A una hora de Medellín Íbamos a hacer hipnosis los dos A gente campesina Allí en la vereda Que nos invitó Y ya tenían la gente reunida En un pequeño garaje Cochera o cuartico Donde ni siquiera Había sillas Porque hay gente pobre Porque hay gente pobre Nos sentábamos En cajas de cerveza Y de bebidas gaseosas De esas cajas de plástico Disney Empezó a hacer un hipnosis A un lado de la puerta De esa cochera O garaje En el campo Y yo otra En paralelo A otra persona En el lado opuesto De la puerta Porque si no había más espacio Y eso estaba así de gente Yo había visto Que una abuelita Estaba con un niño Como de cinco años O seis Sordomudo Yo me di cuenta Pero a mí no me pidieron Que le hiciera ninguna terapia Pero el niño estaba ahí Con la abuelita A la persona Que está atendiendo Se le presenta Lo que llamamos El espíritu maestro Guía Yo superior Como lo quieran llamar En la religión Cristiana y musulmana Lo llamarían ángel Igual es una entidad Invisible No tiene plumas Porque donde a mí Se me parezca un hombre Con el cuerpo lleno de plumas Y un par de alas grandes A mí me un infarto Eso es la iconografía Cristiana La mitología El hecho es que se presentó Su guía O espíritu maestro Y Yo le pregunté A través de la joven Que tengo una hipnosis Maestro ¿Podemos ayudar a ese niño? Y me dice Si Si ella autoriza O sea La que esté en hipnosis Despiértala O sea Sácala de la hipnosis Digo despiértala Porque es la forma En que la gente Se imagina Que sale uno del trance Se lo preguntas Y si ella acepta bien Entonces la desperté Fulana ¿Tú aceptas Ayudar a través tuyo A ese niño? Yo sí Bueno Entonces duerme La volvía Entra en hipnosis rápido Y se incorpora Un espíritu En esta joven O espíritu Que estaba con el niño Y dice No me voy Y no me saca A retarme Como quien dice Estoy con el niño Y voy a estar Indefinido Empiezo A través de esta joven Hipnosis A convencerlo De que Me explique Que fue lo que pasó Por fin Hace de hablar Y me dice No lo dejo hablar Yo Era casado Yo tenía familia Y este bandido Señaló al niño Con otros bandidos Me asaltó Y me degolló Me mató Y ahora yo No lo dejo hablar Él me degolló Yo lo voy a degollar No dejándolo hablar Oiga Empieza esa Tarea de convencimiento Por fin lo logré Y Se despide Pidiéndole perdón A la abuela Por haber Afectado A su nieto Pues pasa un segundo Si él perdonó Yo no perdono Y ya después De preguntarle Me explica Qué pasó Me dice que iba Con su novia Y que este bandido Con los otros Iban a violar A su novia Y él para defenderla Agarró una piedra Pero este bandido También agarró También agarró Y lo golpeó En los oídos En la cabeza Y lo mató Como fue en los oídos Este espíritu Tomó la decisión De bloquearlo a él También por los oídos No lo dejó ir Después de otra tarea De convencimiento Que ya has visto Los argumentos En los videos Accede también A irse Y también le pide Perdón a la abuela Cuando se van los dos Y un tercero Que se presentó Pero que no tenía Nada que ver Con el niño Estaba de paso Y lo ayudamos También a trascender El niño estaba agachado No me estaba mirando Estaba agachadito Yo hice así Cuando hice así El niño reaccionó Alzó la cabeza Y trató de hablar Y emitía sonidos Y entonces Habla el maestro De la joven Y dice Que él va a aprender a hablar Porque él nunca ha escuchado Él no sabía hablar Él tiene que aprender A hablar Como todo niño Pero él va a aprender Pasó un tiempo Y entré en contacto Cualquier día Con alguien de la vereda Me dijo Don Aurelio ¿Usted se acuerda De aquel niño? Aprendió a hablar Entonces Sí, ese es un caso Que me llamó la atención No, es que esos son Casos muy importantes Como el hecho de poder Volver a hablar El hecho de poder Volver a hablar El hecho de poder Volver a oír Todas estas cosas Que al final Vienen desencadenadas Por vidas pasadas Y por hechos Que pasaron antes Traumáticos Como por ejemplo Fue el asesinato Me acuerdo también De la regresión De hipnosis Que le hiciste Al niño Que si no me equivoco Es verdad Era el niño Era el niño Que hablaba alemán Si no me equivoco También el alemán antiguo Era la bomba Que el niño ¿Te acuerdas Que tenía un conflicto Con su hermano? Porque el hermano Lo había asesinado En otra vida Creo que era en Japón O algo así Lo había asaltado Para robarle el collar Me parece O algo así Y por eso se peleaban La madre decía ¿Por qué se pelean? Si están uno En una parte de la habitación El otro en otra No se están ni mirando Y de repente Empiezan a pelear Y todo surgía No se están ni mirando Me haces caer en cuenta De otro caso No se están ni mirando No se estaban ni mirando Voy a resumir la historia Pero super resumir Esto me costó tres días Tratar de convencer A ese espíritu Y no estaba en Medellín Estaba en una población De aquí de Antioquia Que llama Fredonia A dos horas de Medellín En carro Lugar Hacienda La Amelia Casa De uno de los mayordomos De la hacienda Una casuchita pobre Pequeña Paciente Una joven Que tenía varios hermanos Estaba Anoréxica Con rayones por el cuerpo Rayaduras Eso se llama Dermografía Por si lo quieren buscar En internet Dermografía Escritura en la piel Y un espíritu Reacio No me voy Hubo un caso bonito allí De escritura automática Psicografía Que no voy a contar Porque se hace muy largo Porque estos fueron tres días En cierto momento Esta joven Se pone violenta Pero violenta Y me dicen Los familiares De seguro Que por ahí Por el camino Viene Arturo Arturo es un nombre Que me acabo de inventar Porque el real No me acuerdo De seguro Que por el camino Viene Arturo O sea Uno de los hermanos Vaya don Aurelio Asómese Y va a darse cuenta Que es cierto Ella percibe Arturo A distancia Salgo con otro De los hermanos A la parte De atrás De la casa Campesina Y miro Y por ahí Por el camino Viene Arturo O sea Que explicación Tiene eso Como se conectaba Este espíritu De la joven Con el espíritu De Arturo Lo vi Aurelio Y al final Lo logramos Si logramos Convencer a este espíritu Que trascendiera Y desapareció La dermografía Desaparecieron Las rayaduras Y esta joven Ya pudo otra vez Vivir su vida No no más Tú ves Esas son las historias Que realmente Sabes Te ayudan A profundizar Mucho más Hasta que punto Puede llegar A sanar Esta terapia Bien Me gustaría Ir al lado contrario Al lado opuesto Aurelio Y es precisamente Las personas Porque yo lo explico Muchísimas veces Y es que No todas las almas Vienen a aprender Lo mismo En cada encarnación Tiene un aprendizaje Con lo cual Y esto es muy importante Porque de hecho Lo aprendí En muchas de tus regresiones Cuando conectas con almas Muy avanzadas Que se nota Cómo cambia La voz De la paciente Y todo Es otra cosa Y solo dicen Cosas muy muy avanzadas Como el hecho De que trabajar El amor La empatía El perdón Etcétera Lo que La gente Le trato de hacer Comprender Es que No todos Van a sanar Con las mismas terapias Porque dependiendo De cada encarnación Tendrán un aprendizaje U otro Entonces Me gustaría Que hablarles De Cuando No te entran En hipnosis O así Tratas de no darle importancia De explicárselo al paciente Cómo haces Bueno Primero Hablemos De lo que tú dijiste ¿A qué vienen Los espíritus aquí? A esta universidad Llamada Gaia Urantia Pachamama O tierra Vienen En tres planes Básicos Básicos Uno Espíritus Espíritus Que vienen En plan De misión Un ejemplo Jesús Gautama Siddhartha A lo mejor Teresa de Calcuta Otros espíritus Vienen En plan De expiación Expiación Quiere decir Reparación De faltas Del pasado Corrección De errores Y otros espíritus Y otros espíritus Vienen en plan De aprendizaje Y algunos Combinan Expiación Misión Y aprendizaje Contemos Contemos un caso Relacionado Con eso Me llega Una joven De una Bueno Ni tan joven Una señora Ya madre De familia De una Población A 45 Minutos De Medellín Más o menos Llamada Amagá Un pueblo Minero De carbón Esta señora Cuando llegó Me decía Sin tapujos Si me reciben A mi hijo En alguna institución De esas De ayuda Lo dejo Y me olvido De él Yo no entiendo Por qué Dios Me tiene que castigar A mí Como he sido de buena Yo que colaboro Con la gente ¿Por qué tiene que Haberme mandado A mí un hijo De esos Como con síndrome Down Yo quiero Un hijo Normal Eso es un castigo Y yo creo Que no merezco El castigo Ojalá me lo recibieran Le hago La hipnosis Y se va A una Supuesta Vida pasada En la que es Hombre Ciego Y con problemas Cognitivos De aprendizaje Además de ciego Pero hablaba Maravillas De su papá Mi papá Me mima Mi papá Me lleva Mi papá Me trae Mi papá Me trae Mejor dicho Mejor papá Que ese Tal vez sería yo De resto No encuentro más Y se va Y se va Yo en la luz Negativo Él te dio En una vida Y ahora Le doy yo En otra Y le da la posibilidad Ese alma Te da la posibilidad De demostrar La empatía El amor El amor incondicional No el amor Que espera algo A cambio No El amor incondicional Realmente El de que No hay apenas Mejoría De una persona Como por ejemplo Por qué podría venir Un alma Con parálisis Cerebral Yo reparto el correo En un sitio De una asociación O un centro Más bien No es asociación De parálisis Cerebral Y ves como cuidan Las cuidadoras Y los padres A los niños Cuando su progresión Es literalmente Cero Solo se van Degradando Día tras día Apenas ni te miran A la cara Ni te sonríen Y a pesar de eso Le dan verdadero amor ¿Cómo Podrías demostrar Ese amor Y ese aprendizaje Para tu alma Sin esas almas Que se encarnan En paralíticos cerebrales O síndrome de Down Etcé Ahí está Y una de esas historias Que esta ya la contaste Y yo por eso me la sabía Es buenísima Porque realmente Te hace ver Y esa chica Lo vio Cuando estuvo en la regresión El padre Que tanto te quería Anteriormente Es ahora Tu hijo deficiente Y ahora Lo quería cuidar Ahora ya no lo veía Como algo malo Ahora ya lo veía Con cariño Exacto Y otro Llega la señora Recién mamá Todavía con su bebé No sé por qué Pero parece que mi bebé Me odia Mi bebé Me despierta de madrugada Cuando estoy durmiendo Bien bueno Mi bebé Cuando le doy el pecho Me muerde Parece que estuviera rabia Y me hace doler Le hago la hipnosis Y se va a una supuesta vida En el oeste americano En la que es hombre Bandido Y asaltan gente Y le roban La bolsita Con las pepitas de oro A esos mineros Y violan también mujeres Para en esos caminos Pues violaron a una mujer En uno de esos caminos Y le quitaron la vida Le quitó la vida Ahora la ley del karma Le dice Se la quitaste Ahora se la devuelves Y le toca ser mamá Exacto Era el espíritu de la mujer Era la que le quitó La vida en esa época Y ahora nació Nació y es tu hija Exacto Y le tiene que dar Todo lo que le quitó En estudio En alimentación En entradas para el baile En fin En cariño Se lo tiene que devolver En cuotas Lo que le quitó Qué bueno Qué bonito es así Cuando comprendes la naturaleza De la realidad Aurelio Porque realmente la gente Se quitaría mucho más peso De encima Y muchos de los problemas Psicológicos Que hoy en día Hay en la mayor parte De la población Vienen derivados De la no comprensión De que las cosas Ocurren por algo Y a veces Se sienten muy desgraciados Como si solo Lo ocurrieran a ellos Y no tuviera ningún sentido Que le ocurra Cuando realmente Tienen un sentido Recuerdo otro caso Y tú te has de acordar Porque de hecho Creo que lo leí en tu libro Y si no fue en el tuyo Fue uno de Brian Waze Porque ahora Este sí que estoy dudando Y te acuerdas de una niña Que estaba Era la época Como por el oeste Había carruajes Y la niña se tiró A las ruedas Para quedarse paralítica Porque así Tenía la oportunidad De poder leer Al estar encamada Al estar encamada ¿Ese fue en tu libro? No, en el libro no En el libro mío no está Pero sí me haces Acordar de uno Muy similar ¿No ves? Mis hijos son médicos Cosa que ya saben Todos los que me escuchan Y un día me dice Felipe Papi Soy incapaz De recetarle A esta paciente Anestésicos Soy incapaz Tiene fibromialgia Y desde el punto de vista Nuestro Es poco lo que se puede hacer La atiendes tú Sí Envíemela Remítamela Yo la atiendo Lógico Esas atenciones Serán sin costo Porque durante 16 años Lo hice Gratis Free Y esa fue una Llegó la joven Con su madre Y la entró en hipnosis Y se fue a una Supuesta vida pasada En la que está casada Con un terrateniente Dueño De terrenos inmensos Con carruajes Y ella va en el carruaje Y va peleando Con su pareja El terrateniente La hace bajar del carruaje En esa soledad De esos pastos o praderas Y una vez que la hace bajar Le tira el carruaje Encima Los cascos de los caballos Y las ruedas La mataron Pero ella murió Pisoteada por todo el cuerpo Pues Murió con rabia Con rencor Y en la vida actual Somatizaba esa rabia Ese rencor A manera otra vez De dolores por todo el cuerpo Las pisadas de los caballos Elaboramos El perdón La saco del trance Y la primer sorprendida Es ella Mamá Mamá Me estoy tocando Y no me duele Mamá Mira Tocame Mamá Mamá Ella se fue Yo creo que pasaron Unos diez años Y voy A envigado La población En la que ahora vivo A buscar algo Y entré A una de esas salas De internet Alquiler de computadores Y la persona Que está allá atendiendo Me mira Y me dice Don Aurelio Usted no se acuerda De mí No, yo no me acuerdo De ti Acuérdese Yo fui con mi mamá Me mandó su hijo Yo tenía fibromialgia Y desde que usted Me atendió Nunca más volvió A sentirla Era eso La magia del perdón Le quitó la fibromialgia Es que eso Eso es lo básico Y realmente eso Me ayuda a comprender Muchísimo más De la naturaleza De la realidad Cómo curabas todo Y lo sanabas Y la base era el perdón Aurelio La base era el perdón La base de que Esteamos equilibrados Y sanos Hablo ya en plano Simplemente ya de esta vida Hablamos de esta encarnación No de las vidas pasadas Ya Sino de este incluso Y es el perdón El hecho de aprender A perdonar De no arrastrar Todo aquello Que nos hicieron malo Y saber que tienes Su razonamiento Nos hace vivir muchísimo Más equilibrados Y sin entrar En todas estas facetas De el estrés El vivir con ira Con ganas de venganza Etcétera Lo que más me impresionaba A mí De eso Y fue una de las cosas Que más me ayudó A comprender Cómo funciona La naturaleza De la realidad Es que al final Tú Lo que haces Para sanar A los pacientes Es que aprendan A perdonar Y por eso Eres tan bueno Realmente Porque sabes Darle las vueltas Y ponerle ejemplos Para que las almas Acaben perdonándolo Y le acabas diciendo Pero mira Y si te ocurriera esto Y esta historia Y le cuentas Esas historias Que cuentas tú Y acaban perdonando Pero al final ¿Qué era? ¿Cuál es el desencadenante De que ese alma Vaya a la luz? ¿Cuál es el desencadenante De que esa persona Deje de tener Fibromialgia Porque la pisotearon Los caballos Que se perdonaron O que perdonaron A la persona Que les dañó El perdón Me gustaría que Bajo tu conocimiento Y así Que me dijeras De todo lo que has aprendido La base Que es el perdón ¿Qué significa para ti? Bien Perdonar No es olvidar Porque eso ya está En las neuronas Eso forma parte De los registros De la experiencia humana Perdonar Es entender Que esa rabia Más que a la otra persona Me está afectando Es a mí Y yo pongo un ejemplo Que no es cierto Una persona Le tenía mucha rabia A otra Incluso le tenía ira De la perjudicial De la que llaman Ira cunda Y fue Adondió un brujo Al Amazonas Colombiano Que le dijeron Que preparaba Un veneno Muy potente Con serpientes Porque esta persona Quería eliminar A la otra ¿Usted me entiende? Llegó al Amazonas Contactó al brujo Fumanchu Dijo Sí señor Yo tengo ese veneno Que usted me está solicitando Incluso ya vendió Un poquito Para Bolivia Vendió otro poquito Para Argentina Y me queda aquí Una pócima Ah bueno Yo se la compro Y se la compró A los tres meses Regresó al Amazonas Buscando al brujo Usted me engañó Usted me estafó ¿Por qué señor? Usted ya Sí yo me acuerdo Usted estuvo aquí Hace tres meses ¿Y qué? Y no le sirvió Sirvió Lo que hace Que yo estoy tomando eso Me dan migraña Mareos Dolores por todo el cuerpo Desaliento general Cuando esta persona Dijo eso Fumanchu Se llevó las manos A la cabeza Le dijo Bruto Animal de monte Animal del Amazonas Animal de Galicia ¿Cómo se le ocurre A usted haberse tomado Ese veneno? Si muy claro Le advertí Muy claro Le dije que se lo tenía Que dar a la otra persona A la otra No usted Se perdona Por haber sido tan tonto Que contesté Que sí Que me perdonaba Imagínese Yo tomándome el veneno Para que sea el otro El que se muera Eso es la rabia Eso es el rencor Un veneno Que yo me tomo Todos los días Un poquito Pensando que el otro No va a poder ir al cine Pensando que el otro No va a poder conversar Con su novia Pensando que el otro Entonces perdonar Es perdonarme yo Perdonar Es sacar esa rabia Ese resentimiento Entendiendo que el favor Me lo hago es a mí Es tal cual Aurelio Es tal cual Gracias de corazón Te lo digo de verdad Todas estas lecciones Realmente Yo Para mí Las La gran clave La gran Perdonar La gran clave Se me retorce la lengua No, usted también produce Como le da la gana Igual hago yo a veces Lo sé Hablamos muchas horas Yo me mando directos Ahora de cuatro horas y pico Y así Más o menos Lo que viene a ser Dos sesiones La historia está en eso En que realmente Aurelio La clave Y lo grande De lo que tú haces Es los ejemplos Y cómo hace razonar A las otras almas Por eso Yo aprendí muchísimo De ti Y no tengo ese talento Para poder hacer Hipnosis Pero por suerte Tengo Tengo El talento Para saberme explicar bien Y gracias a eso Llegué hasta donde estoy ahora Que tengo la suerte De tener una comunidad grande Y que realmente Tiene mucha empatía Por lo que se caracteriza La gente que mira mi canal Y así Es por personas Que tienen mucha empatía Personas que realmente Le dan muchas vueltas A las cosas Y perdonan a los demás Nos damos cuenta de esto Y quiero que sepas Que gran parte De que yo sea así Reside en ti En todo lo que pude aprender de ti Y en las almas tan sabias Te lo digo Que a veces Se comunican a través de tus pacientes Porque cuando Cuando hablan Que es lo que te digo Que cambian hasta la voz Del paciente Y todo Cuando hablan de la comprensión De la naturaleza De la realidad Que ellos tienen Es cuando nos damos cuenta De que estamos Completamente equivocados Estamos dando la importancia A cosas muy banales Cuando realmente Hay que aprender Y esa es La Digámoslo así La base fundamental Mental del alma Aprender Así que para ir cerrando La charla Me gustaría De todas esas almas sabias Que ha habido muchísimas Y que yo Me he escuchado muchísimos De tus Regresiones de hipnosis Y he podido aprender de ellas ¿Qué es los Digamos así Los parámetros Principales Esas lecciones De esas grandes Almas avanzadas Que te dejaron A través de la regresión de hipnosis Que hoy podrías comunicarnos aquí Y que les beneficiarán a todos Al igual que me beneficiaron A mí antes Sí Son muchos los casos Son muchos Pero Mencionemos alguno De estos espíritus Que van adelante Estoy en Rhode Island Un estado que llama Patake Se escribe Pautuket Y Voy a resumir Mucho Tengo en hipnosis Una joven Hay un grupo Como de 20 25 personas Entre ellas Un sacerdote De la comunidad De Patake Sacerdote Que todavía vive Aunque ya está muy anciano Porque esto que voy a decir Ocurrió hace Como 20 años Y Se presenta un maestro A través de esta joven Y decide Darle consejos A todos los que están Ahí alrededor Consejos que eran Específicos Con detalles Me acuerdo Que llegó a donde Un joven Y le dice No haga lo que Estás pensando Hacer Y le da Otros consejos Pero No haga lo que Estás pensando Hacer Le habla muy bonito También al sacerdote Y a las otras personas Terminada la sesión Me llevo la sorpresa De que la persona Que tengo en hipnosis Solo conoce A una persona De los que están allí Porque esta joven Viajó desde Medellín A Rhode Island Esta familiar No tenía con quien Dejarla Y le dijo Voy para una reunión De amigos Que eran Las personas De la iglesia A la que he mencionado Y se la llevó Para allá Y esa fue la que yo Seleccioné Para la hipnosis O sea que no conocía A nadie Como para darles Consejos Específicos Le pregunto Después A solas En privado A este joven Que qué relación Tenía Lo que le dijo No haga lo que Estás pensando Hacer Y me dice Tengo escondida Un arma En el carro Y me pensaba Suicidar Pasaron años Y un día Vino De Rhode Island A mi consulta Alguien de allá De ese grupo No Aurelio Te acuerdas De aquella sesión Si me acuerdo Te acuerdas Que le dijo A fulano No haga lo que Estás pensando Hacer Pues hace poco Parece que lo hizo Vivía solo En el apartamento Los vecinos Empezaron a quejar De malos olores Llamaron a 9-11 Vinieron Tumbaron La puerta Y ya estaba El cadáver Ya maloliente Pero no lo hizo Ahí mismo Parece que lo hizo Años después O sea Continuó con la tendencia No le hizo caso Al maestro Ese es uno Y Otro Tuvo que ver Con mi separación Porque yo soy viudo Mis tres hijos Que hoy viven Son hijos De mi esposa La que murió De cáncer Que ya también Me lo había advertido Un maestro Y luego Me volví a casar No me fue bien En esa relación Pero un maestro Me mandó un mensaje A través De disney Pues una persona Que tenía Inimidosis disney Conectó con el maestro Y me mandó El mensaje Y disney Me mandó A mi la copia Donde me hablaba De todo Lo que me estaba Sucediendo Cosas que habían Sucedido Dos días antes Y nadie Las sabía Y este maestro me lo advierte y me dice cuánto va a durar ese proceso, cuándo va a terminar. Me dice que tranquilo, que no me preocupe. O sea que eso me sirvió muchísimo para ese paso que no fue agradable, no se lo deseó a la gente. Una separación y menos con abogados de por medio. Recuerdo este caso, ya lo contarás. Lo recuerdo. Y además lo contaste con mucho lujo de detalles. Y es eso, son esas, digámoslo así, esas almas avanzadas que realmente te dan esas claves para que te sientas mejor o que no hagas aquellas cosas que ibas a hacer y que eran completos errores. Realmente otra de las cosas que hemos visto en regresiones de hipnosis son los suicidios. Y los suicidios muchas veces tan pronto se suicidan, se arrepienten. Porque parte del aprendizaje venía de resistir esos momentos. Sí, en los suicidas hay tendencias. Si uno busca en su vida anterior con una hipnosis, encuentra que se suicidó. Y todavía se conserva la tendencia hasta que los maestros determinen que ya logró vencer eso, que ya no vuelve a tentar contra su vida. Y van generalmente a una etapa de oscuridad donde les parece, no es que sea así, les parece que eso es eterno. De allí el concepto de castigo eterno. No, en realidad en el plano espiritual no hay castigos eternos. El tiempo solo es una percepción. Es la herramienta que tenemos las almas para aprender de lo perecedero. Por eso siempre, siempre que tú le preguntas a alguno de tus pacientes que está recordando, por ejemplo, ser un reptil azul o cualquiera de otras razas que haya. Y le preguntas, pero bueno, ¿cómo es el tiempo ahí? Siempre te dicen, bueno, es que aquí no contamos el tiempo como ahí. Porque la percepción del tiempo depende de la encarnación y de la dimensión. Es tal cual. No va a ser igual para todos. Y de hecho, somos seres eternos que al final, cuando lo comprendes, somos conciencia infinita que jamás puede ser destruida. Por eso mismo, siempre tenemos albergado ahí todo lo que ocurre y puedes llegar a esa información a través de cualquier paciente que entre, digámoslo así, en hipnosis profunda. Bien, querría hacerte una última pregunta, Aurelio, que es de Sofía PM, que la quiero muchísimo del canal. Y dice, hola Quique y señor Aurelio, desde pequeña me ha traído la India. Perdonad, desde pequeña me ha traído la India. Su ropa siempre la he querido y siempre he querido ir. Ya adulta he soñado dos veces con mi vida, que era una joven en ese país y miraba mi reflejo en un auto. ¿Necesito? ¿Debo ir a ese país? Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí va orientada la pregunta, aunque no tenga símbolo de interrogación. Más bien a, ¿crees que fue vida pasada o crees que es una señal para ir en esta encarnación? Depende como ella lo interprete. Si a ella le atrae esa cultura oriental y se sentiría bien armando un viaje de turismo, de paseo, maravilloso que lo disfrute. Si a ella considera que le falta ser raro... Es que ella tuvo el sueño, que esa es la clave, ¿sabes? Tuvo un sueño que dice que era un joven en ese país, es decir, ya un hombre, un hombre en ese país. Y miraba su reflejo en un coche. Entonces, claro, ahí esa clave, hay veces, por eso que yo te tengo escuchado a ti, lo de hipnosis progresiva. Entonces, ¿cómo saber diferenciar entre si es un recuerdo de una vida pasada o si es algo que va a ocurrirte en una vida posterior? Porque al final, si el tiempo no existe, está todo en el mismo lugar siempre. Esa es la complejidad de esto. Por favor, ilústranos. Listo. ¿Cómo saber si es una progresión o es una regresión? Progresión, para los que nos están escuchando y no lo saben, es futuro. Regresión es pasada. Si nos vamos a una regresión, lógico, los coches que vamos a ver son caballos, carruajes, cosas de la época. Si estamos visualizando o imaginando un coche Mercedes Benz rojo, brillante, pintura reflectiva, evidentemente no está hablando del pasado. Puede ser o una progresión o resultado de su imaginación. Anhelos reprimidos. Ha querido tener toda su vida un coche rojo Mercedes Benz. Y ahora el mundo de los sueños le hace una creación donde ella se imagina que está manejando ese coche. Pero ni es futuro, ni es realidad. Es anhelos de la inconsciencia manifestados a través de un sueño. Entonces, la única manera sería haciéndole una hipnosis para tratar de encontrar el origen de ese sueño y cuánto le afecta. Pero la pregunta que hiciste es, ¿vale la pena averiguar si es real o no es real? Yo pongo el ejemplo de que estoy muriendo de sed en el desierto. Me fui de turismo y olvidé llevar la cantimplora con agua. Y voy solo. Y estoy exhausto ya sin alientos en esas arenas. Y en ese momento llega un beduino en su camello. Se acerca a donde yo estoy. Veo que saca eso que utilizan los aficionados a los toros, que es del estómago de la oveja, para tomar vino. Pero él sacó algo parecido a eso, un cuero. Y me lo trajo. Y me lo dio a beber. Y yo recuperé las fuerzas, recuperé los alientos. Y cuando ya estaba de pie todo animado, yo le dije, señor beduino, dígame la verdad. ¿Qué fue lo que usted me dio? ¿De dónde tomó usted esa agua? Si por aquí no he visto aljibes, por aquí no he visto pozos. Y él riéndose maliciosamente, me dijo, eran orines del camello. Oiga, ahí mismo volvió a quedar en la tierra así, exhausto, vomitando. Aurelio, ¿y por qué le pasa eso? Por metiche. Usted se iba a haber callado, no iba a haber preguntado. Si eso es algo tú o es tu vida, ¿qué importa saber de dónde viene? ¿Qué importa saber cuál fue la fuente? Exacto. Ahí lo tienes, Aurelio, ahí lo tienes. Muchas veces no importa saber de dónde viene, sino el hecho de aprovecharlo. Y muchas veces eso nos pasa y es el desencadenante de muchas depresiones. El hecho de pensar cómo pudo ser o pensar cómo va a ser o pensar por qué me ocurrió determinada cosa. Y realmente lo importante es, hermano, te trajo hasta aquí, ¿no? Pues disfrútalo, disfrútalo ahora. Disfrútalo porque sin eso no hubieras llegado hasta aquí. Y lo mismo le pasó a él, le condicionó. Realmente, cuando no sabía que era orina, cuando no lo sabía, estaba fesquisito, estaba bien. Vea, hacía hasta flexiones. Me sentía súper bien. Me dijo que era orina y empecé a vomitar y volvía a quedar otra vez sin aliento. Exacto. Y todo es condicionamiento, es tal cual, es condicionamiento mental. Es buenísimo. Así que, Aurelio, no te quito más tiempo, de verdad. Gracias de todo corazón por venir. Realmente, no lo enseñé, lo voy a enseñar. Para que veáis, yo me hice la hipnosis con Aurelio. Tengo el certificado para que lo veáis. Mirad, mirad, mirad. Vamos a ponerlo bien para que se lea bien. Ahí, ahí está. Hipnosis regresiva. Aurelio Mejía Mesa, certificado, Enrique Pérez Méndez. Y mirad, Madrid, 31 de marzo de 2017. Ahí fue cuando me hiciste la regresión de hipnosis. Cuando pude aprender también que las hiciste allí públicas también con más gente. Recuerdo que yo tenía, no sé si tenía ni 12.000 suscriptores en aquel año y así. Y te tengo grabado, Aurelio. Te tengo grabado. Que esto es bonito. Yo quiero muchísimo mi audiencia. Mi audiencia me quiere muchísimo. Son para mí como parte de mi familia. Y realmente, te lo digo, tenemos un vínculo muy grande. Yo no estaría aquí si no fuera por ellos. Sin sus palabras de ánimo. Sin su amor incondicional que siempre me dan. Y por eso siempre soy auténtico y cuento la verdad. Te tengo grabado y además la suerte de la casualidad es así. Me estaba grabando un amigo que es de Madrid y que luego coincidí posteriormente con él y así. Y te grabó a ti mientras me hablabas y así. Y les decías, te tengo tres veces diciéndole a los que estaban allí alrededor mío, diciéndole, juntaros con este chaval que va a llegar lejos. Y ahora tengo un canal, tengo un canal que casi rozo habitualmente casi el medio millón de visualizaciones al mes. Y realmente me siento muy afortunado porque las cosas que hablamos en este canal son muy difíciles. YouTube me pone muchas trabas, tengo que hablar siempre en código. Pero me encanta porque he tenido la oportunidad de despertar a personas como tú me despertaste a mí. Entonces, agradecerte de todo corazón, Aurelio, tu trabajo, de verdad. Has cambiado muchas almas, te lo digo en serio. Nos has ayudado a aprender y a su vez yo he podido enseñar gracias a todo lo que tus pacientes nos han transmitido. A todo lo que esas almas maestras me han dicho a través de tus regresiones de hipnosis. Así que Aurelio, gracias de todo corazón por venir y por favor siéntete libre de despedir como quieras. Vayan ahora mismo a visitar mi canal www.aureliomejía.com Aureliomejía.com Y los invito al curso que voy a dictar la semana entrante en Madrid. Todavía tienen tiempo de inscribirse. Y también iré a Barcelona con mi colega Josep Mañojil. Estaremos juntos dictando un curso en Barcelona. Más o menos en 15 días. Porque a partir de la semana entrante... Bueno, de la otra semana, en 10 días, estaré en Madrid. Te vienes para España, te vienes para aquí. Es que a mí me une mucha cosa con España. No sé si te has dado cuenta que tengo una reina... Una reina no. Tengo una fotografía con Sofía, la reina de España. ¿Qué dices ese? En serio, estoy con ella, con Sofía. Te puedo mandar la foto. No, gracias. Aquí te digo que la familia real... No, no, no. Es que no estoy hablando... Yo dije la reina, no dije el rey. Ahora pertenece a la familia real. Qué bueno, qué bueno, Aurelio. Te lo digo de verdad. Mirad todos, para todos los que queráis, dejo el enlace al canal de Aurelio Mejía. Por desgracia, le banearon el primer canal, que él mismo en confianza me dijo antes, que ni siquiera se supo porque se lo banearon. Yo se lo quería preguntar porque para mí me chocó mucho cuando le vi comenzar otra vez con otro canal. Dije yo, ¿algún problema se daría? Pero me está comentando que, como es habitual en YouTube, te dan pocas explicaciones a la hora de decirte por qué te banean o por qué no. Así que quedan invitados todos, Aurelio. Dejo en la descripción del vídeo el enlace a tu canal. A todos les recomiendo siempre tus regresiones de hipnosis porque son oro puro para comprender la naturaleza de la realidad y agradecerte de todo corazón que aceptaras esta entrevista, Aurelio, porque para mí eres alguien muy importante en mi vida y estoy seguro de que cuando me desencarne nos volveremos a ver seguro. Te iré a dar otro abrazo y te diré gracias. No hubiera hecho la mitad de las cosas si no fuera por ti en esa encarnación. Y que vayan al Facebook, a Aurelio Mejía, el Facebook, donde están las personas a contactar para los diferentes cursos, porque también haré curso en Lima, Perú y en Medellín. Eso es otra de las cosas que realmente, te lo digo, Aurelio, te demuestra que eres incansable porque viajas a todos lados, todos los años. Acabo de llegar. Así que de verdad. La semana pasada estaba haciendo curso en Austin, Texas y en la Ciudad de México. No ves. Y no paras. Hace cinco días llegué y ya viajo la semana pasada. De hecho, mira, vamos a comentarlo, vamos a comentarlo porque esto lo hicimos en Off The Record, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo para que la gente lo pueda saborear también. Y es el hecho de que muchas de las tuyas, porque yo claro, me miro tantas regresiones tuyas, a lo largo de mi vida me vi tantas, es que claro, te tengo visto hasta medio quedarte dormido mientras estás haciendo regresiones. Es cierto. Y yo en confianza le decía, Aurelio, ¿cuántas haces al día para que acabes tan reventado? ¿Por qué no paras? Porque realmente no eres una persona que te haga falta el dinero. Vives, tienes suficiente para vivir. Y en cambio lo hace. Entonces, si por favor quieres dar un razonamiento para la gente, ¿por qué siempre estás de una forma tan incansable haciendo esto? ¿Realmente lo sientes en el corazón? ¿Te lo dijo un maestro a través de un paciente? ¿Qué es lo que te hace moverte tanto? Mira, las dos cosas. Uno, la motivación de ayudar, cosa que hacía cuando yo tenía mi empresa. Yo era rico, yo tenía dinero, y yo no cobraba, lo hice durante 16 años. Y los seminarios los hacía cada primer domingo de mes, en la biblioteca pública de la ciudad, que me la prestaban para eso. Sin costo. Pero circunstancias de la vida, que ahora no es necesario narrar, me llevaron a caer y tenerme que volver a levantar. Entonces, me tocó cobrar por las terapias. Hacía al principio 5, porque lo que cobraba era muy poquito. Entonces, para medio juntar algo de dinero, tenía que hacer tantas. Después rebajé a 4. Luego ya mis hijos me prohibieron, me dijo, no, 3 le permitimos, más no. Y la otra cosa es, que, recuerda lo que acabé de decir, yo era rico, yo tenía empresa, y yo no pagué pensión para mí. ¿Qué voy a pagar pensión si yo tengo dinero? ¿Quién me va a pensionar? Me pensiono yo. Error que cometí. Y ahora ya no tengo pensión. Pero si tengo edad, entonces, tendré que trabajar hasta el último suspiro. Y entonces, entonces, de aquí debemos de extraer, puede verse de dos formas, y esto ya te lo digo a visión personal. Debías de haber creado un fondo de pensiones ya de joven, y es lo que debemos de hacer todos. ¿Vale? Así sacamos una lección de vida también para el mañana. Y nada más, Aurelio, gracias por tu sinceridad, te lo digo de corazón, de verdad. Sabes que te quiero muchísimo, las cosas como son, eso se nota. Y decirte que muchísimas gracias. Ahora, para despedir, me voy a poner a mí solo, por favor, no me cuelgues, para despedirme también, cuando tan pronto cierre el directo. Y nada más, recomendar a todos, que tenéis abajo en la descripción, el enlace al canal de Aurelio Mejía, y si no, en la web, como él acaba de decir. Así que, gracias a todos, de todo corazón, y Aurelio, voy a despedirme en general, y ahora nos conectamos. Chao Aurelio, gracias. Bien, 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 me pongo a mí solo en pantalla. Bien, quitamos audio del escritorio, y deciros, que no saludé, que no saludé a todos, es verdad, Coralín, Coralín, gracias de todo corazón, por ese super chat, y a Risas 2014, muchísimas gracias siempre, por apoyarme, te mando un besazo muy fuerte, y también, como no, que me quedo antes sin leer, espera un segundo, a ver, aquí está, porque me mandó risas también, me dice, excelente vivo, y dice, 888 Mandalas, te cuenta que sacó un disco de rap, que se llama exponiendo la verdad, Fate Enrique, te agradece por toda la info que liberas, entonces, gracias de todo corazón, a todos los que me hacéis canciones, porque es increíble, las canciones, y como me metéis en las canciones, sois unos fenómenos, y también escuché la tuya, 888 Mandalas, muy buena hermano, que es en el vídeo, que salgo hablando de River Fenix, así que agradecerte de todo corazón hermano, el detalle, sí que la vi, lo que pasa es que aún no te pude escribir, pero lo haré, que te dejaré un comentario también allí, así que gracias de corazón hermano, y como no, a Natalia Navarro, un besazo fuertísimo, gracias de corazón por apoyarme siempre, y sabes de eso habla Natalia, que sin ti, hoy Aurelio no estaría en el canal, así que te estoy infinitamente agradecido, sabes que te quiero muchísimo Natalia, ya lo sabes, y sin ti tampoco hubiera conocido a tu hermana, que es precisamente la que me puso en contacto con Aurelio, así que he disfrutado muchísimo, la verdad es que tengo la suerte de, de tener la oportunidad de hablar con gente tan interesante, y que realmente me fue un gran apoyo para mí, para mejorar como es Aurelio, y me siento muy afortunado en esta encarnación, así que sin más me despido, nos vemos el domingo para analizar WALL-E, y es una película que es la bomba, tenéis que verla si no la visteis, porque realmente trata del despertar, y como siempre, los que estamos despiertos, aparecemos representados, y somos WALL-E, los que se encargan de despertar al resto, así que sin más, me despido, y nos vemos el domingo, os quiero a todos, un beso, chao, y nos vemos el domingo, y nos vemos el domingo, y nos vemos el domingo,